Estamos llevando adelante una campaña solidaria de recolección de distintas donaciones, concretamente prendas de invierno, calzados y elementos de limpieza, para los abuelitos del Hogar Guillermón. El Hogar Guillermón, si ubican, está en Huayco, justamente por la calle Guillermón. Es un hogar público en el cual nosotros prestamos servicio de acompañamiento a los abuelitos. Vamos dos o una vez al mes para acompañarlos, hacerlos jugar, llevarles donaciones, comidas, compartimos momentos lindos, charlas y gracias a eso también hemos advertido que en este caso tienen una necesidad grande de distintas prendas de ropa por el frío extremo que nos invade hoy en Jujuy. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente, Jesús? Bien, concretamente, si bien tienen sistema de calefacciones allá, por la estructura no lo pueden tener prendido todo el día, sino la noche. De día estarían necesitando un poco más de complemento con lo que es ropa. Prendas, concretamente talle S y M, por la contextura física de los abuelitos. Calzados también, detalles pequeños y distintos elementos de higiene personal y limpieza. ¿Cómo tienen que hacer para que la gente pueda llevar estas donaciones? Bien, para acercarnos a las donaciones, bueno, nosotros estamos a disposición para buscarlas. Cualquier persona que esté disponible para compartir algo de lo que hemos detallado, se pueden contactar conmigo al número 388-154-803156, o bien con el número de otra de las chicas que se está encargando, que se llama Martina, que ahora les paso el número. ¿Algún lugar físico tienen o no? Sí, dentro de la Basílica San Francisco también. Si quieren acercarnos las donaciones directamente a la Iglesia San Francisco, pueden hacerlo. Ahí está el teléfono de Martina. Nosotros y listo. Ahí está, el número de Martina es 388-154-09-6339. Bueno, qué bueno es lo que están haciendo, ¿no? Que la gente se pueda unir, ustedes como jóvenes, y poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan en este tiempo tan frío, ¿no? De noche tan fría, de día tan frío. Totalmente. La verdad acá, la calidez del amor que se comparte es indiscutible, pero siempre los abuelitos están necesitando, no solamente esta parte asistencial, que es la ayuda material, sino cualquier persona que quiera sumarse a los servicios que damos desde Jufra, pueden hacerlo para compartir momentos realmente de amor con los abuelitos. Por último, ¿cuántos chicos están trabajando? Y en el grupo somos alrededor entre 16 a 20 chicos que estamos yendo y viniendo con los distintos servicios, tanto en el Hogar Guillermón como con otras actividades.